como el de las desapariciones. Y vía Zoom saludamos al maestro Carlos Fernando Ruiz Chávez, científico de datos, especialista en información estadística y geográfica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Un gusto estar con ustedes. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para tratar de ubicar justamente a partir de su expertise, ¿cuáles son las regiones y más en particular todavía los municipios donde se registran las mayores tasas de personas desaparecidas? Por ahí empezaríamos, si nos permite, por favor. Claro que sí. Mira, con este estudio independiente que ha realizado un servidor para justamente entender esto por tasas, que la tasa nos permite dimensionar cómo le afecta este problema de seguridad pública a la población particular de cada municipio. Nos encontramos con que Encarnación de Díaz sería el municipio que tiene la tasa más alta, con 27.53 desapariciones por 10.000 habitantes. Le sigue Huejúcar y Huejuquilla el Alto, que se encuentran en la región norte, seguidos por El Salto, San Miguel el Alto, Chapala, Tonila, Ixtlahuacán de los Membrillos, Puchitlán y Tlajomulco de Zúñiga. Serían los primeros 10 municipios con las tasas más altas. Llegan de los 27.53 hasta los 10.26 desaparecidos por cada 10.000 habitantes. Esto lo tendríamos que enfatizar. Aquí es cuando hablamos a partir de la tasa por cada 10.000 habitantes, lo cual sí es diferente cuando hablamos de los municipios que tienen el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, así en general, que nos lleva a otro dato. Es correcto, a dimensionar el fenómeno desde otra perspectiva. ¿Cuáles serían estos otros, los que tienen mayor número de personas desaparecidas? Serían Zapopan, que sería el municipio que encabeza esta lista con 1.220 desaparecidos, le sigue Guadalajara con 1.158, Tlajomulco de Zúñiga con 766, San Pedro Tlajomulco de Zúñiga con 527, Donalá y El Salto con 360, 354. Hay que mencionar, José Ángel, que estos datos, esta numeralia, viene del 1 de enero de 2019 hasta el día de ayer, 29 de agosto, a las 8.34 de la noche, que es cuando se recabó la información directamente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Son datos públicos. ¿Considera entonces los más de 15.000 desaparecidos que tiene Jalisco? Ese sería el gran total de los desaparecidos. Estas son personas desaparecidas y no localizadas. Y no localizadas. Perfecto. Estaríamos hablando de 6.318. Perdón, a partir de todos estos datos y sobre todo de las tasas de personas desaparecidas, ¿se puede encontrar algún denominador común en los municipios que tienen los índices más altos? Por ejemplo, Encarnación de Díaz aparece en ambas perspectivas del fenómeno. Y, por ejemplo, sabemos que es el municipio que colinda con Aguascalientes. Para llegar a Aguascalientes tenemos que pasar por Encarnación de Díaz. Y con respecto a otros dos municipios que tendrían, aparecían en ambos rubros, en ambos criterios de análisis, sería el Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Uno de los patrones probablemente, y que viene de otras personas que han investigado esto, sería donde existe mucha vivienda deshabitada. Y recordemos que, por ejemplo, cuando tenemos las calles vacías por cualquier motivo, el problema sería que no hay ojos que están viendo hacia la calle que inhiben cierta conducta delictiva. Entonces, Tlajomulco tiene mucha vivienda deshabitada. El Salto, bueno, es de los hermanos chicos del área metropolitana de Guadalajara. Y cierro con el dato de que, por ejemplo, quien está en estos dos rubros como un municipio con Ciudad Media sería Lagos de Moreno, que evidentemente colinda con el estado de Guanajuato. Entonces, sí podríamos hablar de que, por ejemplo, uno de los factores comunes sí tiene que ver con la cercanía, por ejemplo, con las fronteras, con alguna otra entidad federativa. Sí, también, por ejemplo, el caso de los dos municipios de la zona norte, que sería Huejuquilla, El Alto y Huejúcar, pues colindarían con Zacatecas, por ejemplo. Entonces, bueno, la actividad delictiva dentro del estado y fuera del estado pues no conoce de límites administrativos. Y por ahí estaríamos viendo probablemente un patrón con respecto de esta cuestión de la seguridad pública. Que además el colindar con otros estados también a los grupos delictivos en algún momento les facilita las posibilidades de huida, ¿no? En caso de que hubiese algún enfrentamiento con la autoridad o alguna persecución. De ahí el que también se les unica. Exactamente, Luis Ángel, justo como pasa en el área metropolitana, pues el cambio de zona, el cambio de autoridad, el cambio de municipio, el cambio de estado, pues obviamente incentiva una descoordinación o requiere de una mayor coordinación entre las policías y eso lo aprovecha definitivamente la cuestión delictiva. En este análisis que viene realizando, maestro, también ha logrado dar con cuáles son o cuáles podrían ser los municipios en los que existe mayor nivel de éxito en cuanto a localización de personas. La verdad no, José Ángel, no he explorado esa vertiente, pero me quedo de tarea analizarlo y compartirlo con ustedes, si lo permiten. ¿Qué otros datos le arroja este análisis que viene realizando usted? Que por cierto, bueno, pues es por demás minucioso por estar revisando todos los municipios. ¿Los 125 los abordan? Sí, es correcto, los 125, de los cuales hay información para 113 nada más. ¿Qué pasa con nosotros? Pero algo más que podría aportar José Ángel sería, por ejemplo, la diferenciación entre mujeres y hombres. En el caso de Zapopan, por ejemplo, que tenemos 1.220 personas desaparecidas y no localizadas, prácticamente una de cada cinco serían mujeres. En el caso de Guadalajara, que sería el segundo municipio con mayor número de desaparecidos, sería una de cada cuatro. Pero lo que vemos en general es que desaparecen más hombres que mujeres. Obviamente, pues las causas, las hipótesis son distintas. Y algo que sí llama mucho la atención es que, por ejemplo, una de cada seis personas desaparecidas y no localizadas de manera general en Jalisco corresponde a una mujer. ¿También los rangos de edad los tiene? Fíjate que no, José Ángel, y sé que es algo que me preguntan mucho y te platico por qué. Aunque sí los tengo, no los he expuesto en este análisis porque de pronto vemos alguna especie de hipótesis que se plantea, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes y de muy jóvenes, y eso fomenta o alimenta la revictimización. Es decir, estaríamos hablando de que se descartan estos casos porque se plantea la hipótesis de que se fueron de casa y van a regresar a los dos, tres días. Recordemos que todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de la causa que sea. Entonces, no me gusta mucho hablar, José Ángel, de edades, porque justamente esto favorece este tipo de revictimización. No, y además de favorecer la revictimización, de repente como que invita a limitar aún más la de por sí limitadísima capacidad de búsqueda que se tiene o la intención de búsqueda que se tiene hoy en día, ¿no? Es correcto. Oiga, maestro, nos mencionaba que solamente se tiene de 113. ¿Qué pasa con los otros 12 municipios? Pues no aparecen datos en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Recordar que, por ejemplo, se pueden registrar datos en esta plataforma de manera individual, pero también a través de carga masiva. Sería interesante observar estos huecos. De hecho, en el mapa que publiqué en Twitter se pueden apreciar cuáles son los municipios de los cuales no se tiene información y sería muy bueno entender qué está pasando. También, por otra parte, una hipótesis muy plausible sería la falta de la cultura de la denuncia ciudadana, ¿no?, de ir a denunciar. Pero no nos puede llevar a pensar en que son municipios donde no se registran desapariciones. Por lo que estamos viendo, el comportamiento no. Más bien obedece a, como mencionaban notas antes, probablemente a un subregistro. Pero, claro, pues que también será importante que las autoridades competentes pudieran analizarlo y hacer las correcciones. Y favorecer la denuncia. Sobre todo eso, lo de la denuncia, ¿no? Así es, simplificar los trámites, no re-victimizar, estar con todos los sentidos abiertos y con la disposición de realmente ayudar a las familias, ¿no? A invitarlos a denunciar y, pues, hacer lo más posible para encontrar a los seres queridos. Lo cual para muchos puede resultar sorprendente, ¿no? Que una familia no denuncie la eventual desaparición de uno de sus integrantes, pero que sí sucede y también por eso nos lleva al subregistro. Es correcto, es definitivo que también este aspecto cultural, este aspecto también, que no es fortuito, hay que decirlo, lo vemos, por ejemplo, con las encuestas que hace el Inegi. Nos damos cuenta de la cifra negra de delitos y una de las principales causas es, pues, el proceso de hacer la denuncia, ¿no? Eso desincentiva que los ciudadanos, pues, lo hagan. Me parece que en ese sentido, pues, entran más las redes de contactos y los medios de comunicación que juegan un papel fundamental para poder encontrar a las víctimas. Y además tendríamos que agregar otro factor, el miedo, que en muchas ocasiones también lleva a las familias a no denunciar. Hay zonas conflictivas, definitivamente. El crimen organizado también amedrenta y desincentiva la denuncia, es correcto. Maestro, agradecidos, agradecidos por su participación, por toda esta información que nos proporciona. Y en contacto. Al contrario, José Ángel, muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto. Y, pues, no están solos. Muy amable.